Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. En este viernes 6 de julio, usted estará viendo el título, dice, Dificultades y oportunidades. Y como también es nuestra costumbre, comenzamos con la punta del ovillo de lo que decíamos hace una semana atrás en este mismo espacio. El título era Viento de frente, cómo maniobrar, nos preguntábamos. Y adelantábamos en esa columna que también se iban a acelerar los tiempos de negociación poniendo como eje el presupuesto 2019. ¿Para qué? Para generar mayores certezas externas e internas, particularmente en los mercados, que operaron con más calma, por lo menos en las últimas jornadas de esta semana que está terminando. Y una vez más, lo que estimamos iba a suceder se concretó en los hechos, porque el martes último hubo una importante reunión de destacados dirigentes del oficialismo y de la oposición en San Isidro, justamente para comenzar a barajar estas alternativas de un presupuesto que, como señalamos, el Ejecutivo tiene tiempo hasta septiembre para enviar al Congreso de la Nación, pero que las circunstancias imponen que ya comiencen a encontrarse acuerdos con gobernadores y con los legisladores de la oposición por parte del oficialismo. Sobre la culminación o el desarrollo de estas negociaciones, hay visiones contrapuestas. Por estas razones les sugerimos atender a dos entrevistas que ya están en nuestra página web que en el programa La Bisagra de esta jornada, formulamos con dos destacados analistas políticos con Jorge Giacobbe y Carlos Fara. Pero no quiero dejar pasar por alto también un encuentro que tuvimos y que también está en nuestra página web con el constitucionalista Gregorio Badeni. ¿Por qué? Porque en esta jornada hemos analizado un fallo de la Cámara Electoral que se conoció en las últimas horas, que establece la determinación de que el Congreso tiene que sancionar una norma para ampliar la representatividad del pueblo, el número de la Nación en la Cámara de Diputados, o sea, ampliar el número de diputados, porque así lo establece la Constitución. Sobre esto también se ha generado un debate y si bien en esta entrevista el doctor Badeni señala que corresponde que sea así porque así lo establece la Constitución, también, escuche esto, llama la atención un tema que nos señala este constitucionalista, hay temas que no se han legislado de la Constitución de 1853 como es el juicio por jurados. La cuestión sobre este último punto que estamos señalando de actualidad, que es la ampliación del número de legisladores en la Cámara Baja, abre obviamente un interrogante sobre si esta, en un momento de austeridad, es la mejor oportunidad para que el Congreso encare el análisis de este tema. Sobre esta agenda que sucintamente hemos descrito, simplemente nos genera una reflexión. Y la reflexión es si, a lo mejor, en vísperas de cumplirse un nuevo aniversario de la independencia, la dirigencia política, dejando de lado, a lo mejor, mezquindades propias, internas o antagónicas entre distintas facciones, sea del oficialismo y la oposición, ponen el acento en el interés general y determinan que estas dificultades que está viviendo hoy el país se conviertan en verdaderas oportunidades.